2021 nos dice adiós. 12 meses bastante movidos donde el mundo fue testigo de noticias impactantes. La nación más grande del mundo eligió un nuevo presidente y los fanáticos del que se iba asaltaron el Capitolio en un hecho histórico sin precedentes. Tuvimos imágenes que le dieron la vuelta al mundo, sorprendiendo a propios y extraños. Algunas de ellas nos estrujaron el corazón, como aquellas que nos mostraban a miles de personas tratando de huir desesperadamente en el aeropuerto de Kabul, luego de que los talibanes regresaran al poder después de 20 años. Erupciones en el Congo e Indonesia y un par de crisis mundiales que necesitan acción inmediata en los siguientes años para comenzar a erradicarlas se acrecentaron, la migratoria y la climática. ¿Esperabas que estos sucesos ocurrieran durante 2021? ¿Lo imaginaste mientras brindabas aquel 31 de diciembre de 2020? No hacía falta que lo hicieras. Hace cientos de años existió alguien que lo profetizó. Nos referimos a Nostradamus y su libro Las profecías, escrito en 1555. ¿Cómo luce el panorama mundial para este próximo año a iniciarse según las profecías? En este video, lo descubriremos juntos. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Si a estas alturas del partido no conoces o has oído hablar de Nostradamus, basta compartirte que entre las más importantes profecías que se han cumplido de este astrólogo y vidente francés se encuentran las siguientes. La Primera Guerra Mundial, la muerte de la princesa Diana, el asesinato de JFK y el atentado de septiembre de 2001. Aún con lo anterior, muchos de sus críticos señalan que debido a que sus profecías están escritas de manera críptica y vaga, estas tienden a coincidir con casi cualquier evento que ocurrió. Resulta difícil aceptar su argumento, tomando en cuenta hechos tan específicos como la muerte de Enrique II, la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón y del mismo Hitler. ¿Crees que 2021 no fue del todo un buen año? Veamos lo que Nostradamus predice para 2022, y quizá revaloremos un poco nuestro juicio anterior. Número 1. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. La profecía refiere a que este año, un importante personaje político perecerá. Los estudiosos e intérpretes del libro de Nostradamus han comenzado a barajear nombres. ¿Kim Jong-un? ¿La reina Isabel? ¿Joe Biden? ¿Qué consecuencias desencadenaría esta profecía de cumplirse? La muerte de este personaje será por causas naturales, accidentales o provocadas. Sin lugar a dudas de todo lo que predice Nostradamus para 2022, esta es una de las que más asombro e intriga ha provocado. Número 2. Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Esta profecía estaría ligada al Brexit, acontecimiento en el que Gran Bretaña solicitó a la Unión Europea ser excluida de su comunidad, debilitándola y llevándola a su final en el proceso. Número 3. El nuevo sabio con un cerebro solitario lo ve, por sus discípulos invitados a ser inmortales. Ojos al sur, manos en los pechos, cuerpos en el fuego. Dicha profecía adelantaría el auge de la inteligencia artificial, con la tecnología avanzando a pasos agigantados año tras año. Es difícil decir exactamente en qué punto nos encontramos dentro de cierto tiempo. Dicho esto, es sorprendente que Nostradamus haya redactado una profecía sobre la inteligencia artificial hace tantos años. Esta parece ser de las más prometedoras. Las palabras claves en esta profecía son discípulos invitados a ser inmortales. Número 4. Bajo el clima babilónico opuesto, grande será sin derramamiento. Los expertos y estudiosos de Nostradamus confirman que el vidente francés se refería con lo anterior, al cambio climático. Si bien en 2021 fenómenos naturales tuvieron lugar por todo el mundo, durante 2022 estos se darán con mayor frecuencia. Nostradamus continúa. Como el sol, la cabeza sellará al mar resplandeciente. Los peces vivos del mar negro casi hervirán. Un panorama nada alentador. Puedes ver un video completo sobre la crisis del cambio climático a detalle en nuestro canal. Número 5. Alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. La interpretación apunta que durante los siguientes 12 meses, una ciudad europea será invadida. Aún existe duda sobre esta profecía. Soldados alojados en campos y suburbios. Podría tratarse de un tema relacionado al confinamiento. Número 6. La cabeza azul será la cabeza blanca. Daño en tal grado como Francia es buena para ambos. Siempre será importante. Se especula que la predicción sucederá durante la primavera de 2022. Y en este caso específico, las interpretaciones se van a los extremos. Una propone que se trataría de la participación de Francia en la Tercera Guerra Mundial. Y otra menos drástica afirma que se trata únicamente de su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Nos vamos con la segunda. Número 7. Tan alto el precio del trigo, que el hombre se conmueve, su prójimo a comer en su desesperación. Número 7. La inflación de los Estados Unidos, cuyo nivel ha alcanzado su pico más grande en los últimos 40 años, provocaría una reacción en cadena, que resultaría en pobreza, desigualdad y conflicto. ¿Qué opinas de estas predicciones? ¿Crees que puedan llegar a hacerse realidad? ¿Qué opinas de esta? Hemos llegado al final del video. Independientemente de lo que este personaje del siglo XV haya escrito sobre lo que nos deparará en el 2022, nuestros deseos serán siempre los mejores para ti. Gracias por disfrutar de este contenido. Nos saludamos en el siguiente video, con más misterios, más incógnitas e historias sorprendentes. Feliz 2022 Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo Atrapados en el tiempo